vamos a ver no, el 67 este esto es un par pero tiene un detallito por eso lo vamos a hacer vamos a ver, este tiene este detallito ahora has visto que hay un número delante de cada paréntesis pero este no tiene números, ¿qué hago con él? es un 1 pues le pongo un 1 5 por x, 5x menos 5 por 3, 15 ahora ojo cuidado con el signo menos por más, menos 1 por 2x, 2x menos por más, menos 1 por 1, 1 igual a 4 por x, 4x menos 4 por 1, 4 menos 1 ya está, ya no hay paréntesis yo hago esto, yo pongo los que se van a quedar los pongo y solo me fío en los que van a cambiar este va a cambiar menos 4x este va a cambiar ¿qué pongo? más 15 y este va a cambiar más 1 5 menos 2 3 menos 4x 3x menos 4x menos x y esto es menos 5 más 15 10 más 1 11 pero me da menos x y no me da x entonces yo puedo usar dos trucos el truco que a mí me gusta es que menos x pasa aquí 10 más x y el 11 pasa aquí y es menos 11 pero igualmente válido ponerle un menos delante a cada uno ¿cómo? ¿así? pues ya está es lo mismo fácil ¿no? ¿qué tal?